Hola, ¿qué tal YouTube? Esto es Sneaker Kicker, yo soy Emanuel y si te gustan los sneakers y todo lo relacionado con ellos, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. El día de hoy les traigo la reseña del Adidas Gazelle, un sneaker clásico, icónico de la marca, nacido en los años 60's, entonces voy a hablarles un poco acerca de la historia, acerca del release de este par y en general cuál es la importancia del Gazelle junto con otros modelos de Adidas para el portafolio del sneaker en general. Sin más, vamos a darle. Bueno, el sneaker este que tenemos aquí de nuevo es el Adidas Gazelle, lanzado originalmente en 1966, de nuevo este es un sneaker mucho más viejo, este es de los que hemos visto, entonces para ver desde cuándo es que estamos viendo la influencia de los sneakers en la cultura en general. Es cierto que en los 60's y en 70's estos sneakers no eran tan populares como lo son ahora, pero bueno, estamos empezando a ver esas primeras interacciones de los sneakers en la cultura popular. Este sneaker por lo general era usado para entrenamiento o para deportes que se usaban dentro de duelas, ya pudiera ser, entiendo que era con handball o entrenamiento en general, que se usaba. Y bueno, parte de lo revolucionario de este sneaker en ese momento era que usaba materiales como lo es la gamusa en lugar de una construcción de piel que era lo que usualmente se usaba para hacer sneakers en ese entonces, lo cual aporta la misma estructura que la piel, pero en un material un poco mucho más suave y mucho más ligero que la piel entonces. Y bueno, con el paso de los años este sneaker se fue convirtiendo en un sneaker icónico, o sea, la gente lo usaba en los 70's. De nuevo volvió a tomar relevancia en los 80's y 90's, de nuevo la relevancia, sobre todo en Europa, de este sneaker seguía aumentando. Y bueno, hoy en día estamos viendo que, de nuevo, este junto con el Zamba y otros modelos clásicos de Adidas, el Forum 84 que también está viniendo a regreso muy fuerte y lo está empujando a Adidas, creo que habla mucho de la cultura y la historia de los sneakers que tiene Adidas dentro de todo su catálogo. En específico, este sneaker, la verdad es que no es nada espectacular, o sea, en cuanto a la tecnología, de nuevo, algo que nació en los 60's, no podemos esperar que sea como que lo más innovador. Realmente es una suela de plástico que se siente relativamente ligera, entonces no debe ser ningún problema, no debe ser muy cansado de usarlos todo el día. Pero a mí lo que más me impresiona de este colorway, y sé que es también parte de lo que hace este sneaker tan icónico, que es la construcción de la gamusa, es la calidad de los materiales. Por el mismo precio que unos Adidas, Forum, que también están más o menos por el precio, la verdad es que la calidad no tiene nada que ver, este es un sneaker con una mucha mayor calidad de construcción, el material, de nuevo, la gamusa, sé que la gamusa es un material difícil de mantener, pero de todas maneras se nota la calidad cuando pasas la mano por ahí, se ve como cambia de dirección, cómo cambia de color, la suavidad también, algunas que estas también deben ser un poco de piel sintética, pero de nuevo, se siente suave, se siente bien al tacto. Esta parte de adentro que también está recubierta como de piel, no es de tela, lo cual también hace que le dé como ese toque premium. De nuevo, el logo del trifolio de Adidas, tanto en la parte de la lengüeta, como lo que viene siendo en la parte del talón, esto de nuevo siendo parte de lo que es el archivo histórico de Adidas. Entonces, esta etiqueta que viene aquí creo que habla también de la calidad de este lanzamiento. ¿Por qué? Porque dice que obviamente la gamusa al ser un material que fue tenido de manera artificial para que tenga este color, se va a empezar a deslavar y eso es algo que habla de la calidad de que realmente es gamusa, real lo que tenemos aquí. En cuanto al sneaker, bueno, a través de todos los años, un sneaker con tantos años de historia, de qué no ha pasado con ellos, lo hemos visto en tantos colores rojos, grises, azules, negros, etcétera, etcétera. Y, últimamente, hemos visto la última colaboración con Hyde que tuvo el de Adidas Gassel fue la colaboración entre Adidas y Gucci. Nada más para que sea una idea de la capacidad o del ícono que tenemos aquí es para que Gucci haya decidido hacer una intervención y una colaboración con Adidas específicamente en esta silueta. es porque habla de una influencia para que una casa de moda como Gucci haya decidido hacer este partnership con Adidas. Entonces, de nuevo, creo que es un par que debes saber en la colección si es que te gustan ese tipo de sneakers retro sencillos porque al final también es un sneaker que lo vas a ver en la calle y no va a llamar la atención, pero es un sneaker que se ve bien. Entonces, y por el precio y la calidad que está manejando este par la verdad es que creo que no deberías dudar de comprarlos es una excelente opción. Y, bueno, sé que, de nuevo, por cuidar el Lagamuns es un poco complicado pero si tienes los productos adecuados para hacerlo no debería haber problema y los sneakers deberían verse ver por mucho tiempo. Y, bueno, díganme en los comentarios qué les parece, les gusta este sneaker cuál es su modelo favorito de los clásicos de Adidas. Míos, definitivamente, son estos, después los Zamba. Y, bueno, sin más, me despido. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.